Hablamos ahora de la salud del presidente Hugo Chávez. El último parte médico se dio a conocer a través de un comunicado por parte del gobierno de Venezuela donde se informa que hubo complicaciones durante la operación, pero también se informa que la recuperación es favorable. La intervención quirúrgica fue de gran complejidad y se prolongó por más de seis horas. En segundo lugar, en el transcurso de esta operación se presentó una complicación. Por causa de un sangramiento no previsto, el cual fue controlado oportunamente, pero creó una situación difícil en su momento. Tres, que en cualquier caso una operación de esta envergadura demanda un proceso de recuperación posoperatorio delicado y prolongado. Cuatro, en las últimas horas, dicho proceso de recuperación ha evolucionado de estable a favorable.